hoy os traigo unos auriculares bluetooth de muy buena calidad con muy buena construcción vale los link with funcionan tanto por bluetooth como por cable vale incorporan un cable voy a enseñar un poquito lo que bueno primero os describiré lo que más me ha gustado vale una de las cosas que más me ha gustado es que te regalan si haces la review como estoy haciendo yo te regalan un pincho un pincho bluetooth vale para ello pues nada simplemente hacer la review en amazon les escribes a la dirección que que pone aquí que seis y bien que hubo arroba un punto com y ellos se pondrán en contacto contigo y te regalarán un pincho trae unas instrucciones vale que están en chino o en japonés no sabría decir están en alemán y están en inglés pero me parece que yo no he visto el español tampoco tampoco uso nunca las instrucciones vale pero bueno no están en español otra de las cosas que me ha gustado mucho es esta funda porta cascos porta auriculares vale que bueno que podéis ver es muy rígido vale está muy bien tanto para guardarlos como como para transportarlos es muy guay abrimos y aquí tenemos los auriculares vale ahora los enseño pero otra cosa que me ha gustado bueno este bolsillo para llevar los cables vale tanto el cable jack de tres y medio macho macho vale para conectarlo por cable en el caso que queramos como el usb micro usb para para cargar los auriculares vale muy bien y lo bueno que tiene es que por el otro lado este velcro vale lo enganchamos allí donde donde no nos vaya mejor vale aquí hay un hueco pues simplemente vamos lo ponemos ahí y listo vale bueno muy bien por la cita bueno aquí tenemos los auriculares son una pasada son de muy buena calidad vale acabado metálico es una polipiel super suave parece parece una piel de muy buena calidad vale pero es muy suavita la verdad es que los materiales la construcción de los auriculares es una pasada me encantan la verdad es que me encantan tienen cierto peso por ser por ser metálicos pero no pesan cuando los llevas puesto vale y nada muy muy bien los drivers son de 40 de 40 milímetros vale en las espumas muy cómodas la oreja a mí me cabe perfectamente y no me molesta en absoluto no dan calor es muy suave es muy cómodo es una pasada la espuma aquí también es muy es muy cómoda no no molesta en absoluto los puedes llevar durante horas y no hay ningún problema son son los auriculares cerrados que aislan muy bien vale y nada bueno aquí tenemos aquí tenemos el micro usb vale un led indicador de la carga aquí tenemos el jack de tres y medio un led indicador del estado del funcionamiento y tenemos aquí el micrófono vale aquí tenemos a la izquierda si a la izquierda estaba el botón de power vale ahora lo encendido y no sé si lo veis está está en verde una vez encendido pues nada para sincronizarlo simplemente pulsamos el botón de bluetooth hasta que dice power on y ready to pair vale ahora lo ha dicho bueno no sé si era ready to pair se pone en azul y rojo y quiere decir que está listo para emparejarlo vale cuando lo hayamos emparejado creo que se fijaba en azul y nada si queremos emparejarlo con otro dispositivo simplemente dejamos el botón otra vez de bluetooth apretado y y cerrará la conexión y se quedará dispuesto a para para abrir otra conexión vale es muy sencillo usar controles de volumen y para pasar canciones bueno se extienden vale todo muy bien acabado metálico no crujen no bueno este este ruido es por el por el por el metal de dentro vale pero nada no hay no hay ningún cruz no cruz por ningún lado vale son bastante flexibles muy ergonómicos la verdad es que la calidad de construcción y materiales es bueno es digna de lo que pagamos por ellos no son no son auriculares de gama de gama bajan y son económicos pero si son muy buenos en cuanto a la calidad a calidad de sonido pues pues es muy buena bastante bien compensados tanto los agudos como los medios los tienen una buena presencia de graves vale pero no no son muy cargantes o sea que a la gente que no le gusta demasiado los graves no le van a no le van a cansar pero pero bueno están ahí están muy presentes porque a mí me gusta escuchar metal y los está escuchando con adrenalin movie con iron maiden y muy bien la verdad es que la calidad de sonido es muy buena vale también acorde con lo por lo que pagamos por ellos no hay mucho más que decir me ha sorprendido otra vez lo digo la calidad de construcción vale es que es todo metálico vale todo 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 toda esta pieza es en aluminio esto es metálico y las almohadillas son realmente cómodas ya os digo no hay mucho que decir no son como he dicho no son los auriculares baratos 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 pero pero es que son de muy buena calidad y nada que envidiar a marcas más prestigiosas nada espero que os haya gustado la review y gracias por el vídeo saludos